Hermanos amados, el aval es bendiga. Quiero hablarles sobre Santiago 5.16, donde nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho. La palabra eficaz significa eficiente, efectivo, que produce un efecto esperado. Es la capacidad de lograr el efecto que tú deseas o espera, es el resultado que se obtiene de un proceso que cumple los propósitos de Elohim y los resultados que Elohim determinó. La palabra de Adonai es viva y eficaz, produce resultado. La oración también produce el resultado si quien la pide es un justo. Por eso dice, la oración eficaz del justo puede es de poder y mucho es de abundancia. Tiene un poder efectivo. En hebreo hay varias definiciones, entre ellas hay una palabra que es toque, que es eficaz, también fortaleza, poder, potencia, fuerza, energía. Y una corta definición de esta palabra sería autoridad. Viene de la palabra taqué, 8.6.30, que es esforzarse, prevalecer sobre algo o alguien, es dominar, es ser fuerte. Entonces, la oración eficaz que produce resultado es porque hay poder, fuerza, persistencia. Es una oración que prevalece sobre cualquier prueba, ataque, desánimo, enfermedad. El justo es el apartado consagrado que camina en la justicia, en su ley, en su palabra. Y por eso entiende que es un mandamiento orar por los hermanos, orar por los enemigos, orar por la voluntad del Abba, orar por todo lo que Él ya nos ha ordenado. Por eso puede y mucho, o sea, tiene un poder abundante que produce un efecto. No se rinde porque cree en el poder de Elohim para cumplirlo. El que cree, todo le es posible. Es una oración constante, persistente, que cree, espera y no se rinde. Es fuerte para prevalecer hasta que lo vea cumplir y aún no lo vea, lo espera sin dudar. Lucas 18.1, Yeshua les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, que es la parábola de la viuda y el juez. Hay otro ejemplo en la escritura, dice Hechos 12.5 Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, la congregación, hacía sin cesar oración a Elohim por él. Mateo 5.44 En Juan 14.13 dice Santiago 1.6 Esa es la oración eficaz, la que tiene constancia, la que no se rinde, la que prevalece, la que espera, la que cree y esa es la que puede mucho. Colosenses 4.2 Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Entonces, perseverar, no te rindas. Efesios 6.18 Entonces, tenemos que orar unos por otros, al que cree todo le es posible. Y esa oración es forzada y constante de lo justo que ora, puede, tiene el poder, tiene la autoridad para traer ese resultado. Así que, amados hermanos, vamos a perseverar en las oraciones. Amén. Amén. Amén.